Desde hace un tiempo para acá, la tasa de emigración de México a Estados Unidos es cero. Al contrario, están regresando por buenas razones y malas razones. Están regresando porque el gobierno criminal de Donald Trump nos está expulsando. Ahora está separando, para su información, a los niños de sus madres y de sus padres. Los mexicanos que viven allá tienen una sensación de zozobra porque están sintiéndose discriminados y tienen miedo y están regresando. Pero también porque existen ciertas oportunidades en este país.